Plenilunia, salud plena para la mujer, informa. El Centro de Simulación para la Excelencia Clínica y Quirúrgica, ubicado en el Centro Médico Nacional Siglo XXI del IMSS, en donde más de 2.000 personas han recibido capacitación en diversas especialidades en menos de un año, cuenta con un aula de realidad virtual y quirófanos de simulación de alta fidelidad, con simuladores que sustituyen a los pacientes. Al respecto, la directora del Centro, Ariana Cerona Pipihasco, nos explicó cuáles son los beneficios de contar con un centro de simulación. La fecha de inauguración fue el 27 de noviembre del 2018. Actualmente las capacitaciones desde su apertura han sido de 2034 y pues bueno, la utilidad de contar con un centro de simulación ha sido otorgar una seguridad como institución educadora y formadora de recursos humanos que garanticen la seguridad e integridad del derecho a viente para mejorar las prácticas clínicas mediante una estrategia innovadora como es la simulación clínica. Además, de qué forma se han beneficiado tanto los residentes como médicos en formación contar con instalaciones adecuadas bajo ambientes que son controlados para un mejor aprendizaje y desempeño, así como es una experimentación que es de forma activa, tiene una observación que es reflexiva y pues bueno, viven una experiencia de forma concreta. El centro hasta la fecha lo ha utilizado pues las especialidades de medicina de urgencias, pediatría, cirugía general, ginecología y obstetricia, oftalmología, medicina familiar, unidad de cuidados intensivos neonatales, trauma y ortopedia, medicina interna, enfermería tanto por el grado como los post técnicos. También nos explicó cómo funciona el aula de realidad virtual. La realidad virtual consiste en un servidor gráfico que es de última generación, que cuenta con un sistema de audio, un casco de realidad virtual, con sensores, un sistema de proyección 3D y su utilidad es crear un ambiente posible, inmersivo, que no pueda ser diferenciado de la realidad física, creado con objetivos, definir las relaciones entre ellos y la naturaleza de las interacciones entre los mismos. Entonces, cuenta con 11 butacas, en donde cada una de ellas tiene los visores y pues bueno, el profesor también tiene una computadora y con visores que además tienen dos controles remotos. Actualmente se enfoca más hacia la parte cognitiva, la parte procedimental, es una segunda fase que tiene la realidad virtual, que ya se tiene pensado poder realizar en un futuro. Dentro de nuestro objetivo como centro de simulación es poder cubrir las necesidades que actualmente se viven como principales patologías en el país. Entonces tenemos código MATE con la participación del grupo de respuesta inmediata obstétrica. También tenemos el código tóxico, código infarto y código ictus. Entonces, además de esos, contamos también con diferentes cursos, que aproximadamente ya son 20. Para Plenilunia reportó Alejandro Arcos.